Señores, bienvenidos. Viernes otra vez aquí estamos haciendo lo que más nos gusta de este programa de libros en el cual compartimos lecturas con colegas, con amigos, con gente que no conocemos pero que nos interesa conocer. Y en esas entrevistas aparecen libros que alguna vez leímos y que nos dan ganas de repasar o novedades para nosotros aunque quizás tengan cientos de años. Hoy, la primera sección del programa que es la de la guía es muy interesante para mí porque no había aparecido en la primera temporada de este programa ni en esta, por supuesto, tampoco. Es una guía sobre libros vinculados al deporte sobre deportistas o libros escritos por tipos que aman el deporte y que se han destacado escribiendo novelas de chicas como algunos que hay de pie de lejos. Buenos libros sobre deportes con el autor de uno que hoy es un best-seller y que está buenísimo Marcelo Gatman, colega periodista viene a presentar su propio libro que a su vez piensa la relación de los argentinos con los que ganan con los que pierden esta cosa de ganadores igual. Hay una idea en el libro y la vamos a conversar con Marcelo en minutos nada más. Más tarde, Víctor Heredia clásico de la música popular argentina por primera vez en este programa estuve viendo un poco cuáles son los tres libros que eligió. La selección se llama Tres por Uno él elige tres libros que marcaron su vida o que disfrutó especialmente nosotros le regalamos uno y alguna sorpresa te vas a encontrar. Esto en un ratito nada más porque ahora viene mi compañera Eugenia Cicago ¿cómo le va? Muy bien. Tenés muchísimos admiradores quiero decirte. ¿Cuál es tu fuente? No, no Twitter y bueno y amigos tenés que avisarme qué hacemos con eso. La semana que viene me das algún destino. Lo conversamos. Claro, yo tengo una lista y vos me decís que se hace. Contame Eugenia la sección tuya sigue siendo bien. Lo mejor y lo peor. ¿Agarramos un autor? Lo destrozamos uno de sus libros y hablamos muy bien de otros. Es un servicio que hacemos a la comunidad empiece leyendo el libro bueno de ese autor que escribió tanto y no su peor libro. Muy bien. ¿Hoy toca? Hoy Siri Hasbert una autora norteamericana contemporánea más conocida durante mucho tiempo como La Esposa de porque es la esposa de Paul Oster que ha llegado también a esta sección. No, no, no es protagonista de este programa. La esposa de Paul Oster apareció de mil maneras porque la trajiste vos, tus amigos. Ya lo vamos a discutir. Bueno. Está bien, me encanta. Bueno, una buena de una mala. Muy bien, ya vengo. Marcelo, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, primero es que hablamos sobre libros que... Es la primera que tenemos una guía de libros vinculados al deporte porque han aparecido. Por cierto, Fontana Rosa viene de vez en cuando. Contame un poco qué es lo que te atrapó de estos libros que traes. Un tipo que sabe mucho de deportes como vos. ¿Qué valora en un libro que justamente se ocupa de algo que vos manejas tanto? Creo que hay dos o tres cosas. Básicamente, hay algunos de los libros que traje. Los traje porque los leí por necesidad, porque necesitaba yo enriquecerme y enriquecer mi trabajo y a partir de eso aparece cierto tipo de literatura vinculada al deporte que es útil. Si eso se mezcla con el gusto, tanto mejor. Y después también traje libros de algunos amigos que no los traje porque sean amigos sino porque me parecieron que hicieron buenas obras. Y después otros libros que tienen que ver con abordar el deporte desde otro lado. A veces decir desde otro lado no significa decir nada en particular pero yo entiendo el otro lado como salirse un poco de la agenda normal, de la agenda que siempre impone la prensa deportiva o los temas deportivos. Están cargadas de datos, de fechas, de goleadores, de nobles, de agencias, de agencias. Y de análisis. No juega a cuatro. Exactamente. Eso forma parte de la profesión, forma parte del trabajo pero al momento ya que uno está tan metido en esto todo el tiempo y encima vamos a leer algo vinculado al deporte que sea algo que vaya por un carril diferente a eso. Acabas de publicar Héroes Igual un libro que desde su portada ya plantea dos ideas fuertes que me gustaría conversar con vos. Una es a la bajada es por qué el deporte argentino vive de sus sueños y desaprovecha los que ganan que son dos ideas que nos permiten una conversación porque por qué decís que el deporte argentino vive de sueños por qué lo argumentaste en el libro por cierto y por qué crees que se desaprovechan los que ganan. Empiezo por lo segundo. Dale. Ganar no significa solamente ser el campeón ganar significa en todo caso haber tenido algún proyecto haberse trazado un objetivo y ver de qué manera se cumple ese objetivo y creo que la Argentina en los últimos años en la última década ha dado muchos ejemplos de proyectos deportivos que han tenido resultados muy buenos que han triunfado aunque no hayan ganado está el caso del básquet que es un caso en el que se ha ganado está el caso de los pumas con el rugby que no ganaron pero tuvieron éxito está el caso de las leonas que han ganado títulos pero han llegado a podios en Juegos Olímpicos y también está el caso del fútbol pero que es nuestro deporte y es el deporte que nos define pero el fútbol ha abandonado sus proyectos mientras otros deportes buscaron ver de qué manera podían armar seleccionados que se destaquen o inclusive deportistas a nivel individual vieron primero vieron qué no tenían y a partir de lo que no tenían dame un ejemplo que está en el libro y yo creo que el caso el ejemplo que está en el libro es la entrevista a Mercedes Margalot de las leonas que forma parte del momento fundacional de las leonas cuando todavía no eran leonas y que por ejemplo se iban a giras y no no tenían médico en el equipo y para cualquier cosa bueno voy a decir una marca pero dice cualquier cosa que le pasaban les daban una vallaspirina en el equipo cuenta en el libro eso habla de un deporte que no tenía estructura que no tenía recursos pero viendo qué era lo que no tenían empezaron a ver cómo sus entrenadores su cuerpo técnico empezaron a ver de qué manera podían destacarse en el deporte que practicaban entonces a partir de eso se genera un proyecto deportivo que tiene éxito y que inclusive termina teniendo una de las grandes celebridades deportivas que tiene la Argentina que es Luciana Aymar yo pensaba antes de entrevistarte sin hecho de muchos reportajes no tengo tanta experiencia en justamente reportear a deportistas una curiosidad que tenías ¿cuántos de los deportistas importantes que entrevistaste para este libro muchos de ellos exitosos en distintas disciplinas te resultaron tipos inteligentes es decir por tu sensación no hay una estadística de eso ¿es siempre importante ser inteligente para triunfar en el deporte? yo creo que todo deportista que triunfa en el deporte es inteligente eso lo lo aprendí una vez leyendo a Norman Mailer cuando escribió un libro sobre Muhammad Ali bueno ese libro exactamente donde decía que qué buen libro que Ali tenía otra forma de inteligencia no era la inteligencia de la cultura quizás o de lo que entendemos la inteligencia por la cultura pero que era un tipo sumamente inteligente entonces un deportista un tenista un golfista un saltador con garrocha son personas que tienen que tomar una decisión en pocos segundos la decisión que toman o les permite avanzar en un torneo o les permite quedarse afuera si eligieron mal si ejecutaron mal entonces yo creo que esa es una forma de inteligencia y yo sin duda y además miramos un poco el libro todos tienen su propio sistema esa idea vieja del deportista que como un tipo que ilustra su herramienta todo el tiempo que es el cuerpo es una idea vieja que por lo visto no tiene nada que ver con la que tienen los que de verdad triunfan en el deporte tienen como un sistema de pensamiento y de pensar su propio trabajo bueno eso lo dice claramente en el libro David Nalbandian Nalbandian dice eso que dice todos los tenistas tienen una fórmula pero que le sirve solamente a él lo que hace Nadal no le sirve a Nalbandian lo que hace Nadal no le sirve a Federer lo que hace Federer no le sirve a Nadal eso lo que pasa es que cada jugador cada deportista tiene que descubrir cuál es su método que le sirve y que no le sirve estamos hablando del libro Héroes Igual que escribe Marcelo Gantman enseguida lo vamos a entrevistar por un trabajo que hizo gratuitamente para nosotros como todos que es la guía de libros del deporte pero la verdad es que es muy interesante el libro y es muy interesante para mí preguntarle a él sobre estas cosas y algo que también quería saber ¿qué aprendiste vos para tu disciplina de el hecho de escuchar tantas experiencias deportistas? uno de los libros que trajiste cuando ahora vamos a ir a Kasparov el tipo está hablando de él y me está hablando a mí sobre cómo tomar decisiones también en tu caso ¿en qué te enriqueció escuchar a toda esta gente? me enriqueció porque yo lo que busqué en el momento en que surgió la posibilidad de hacer el libro fue tratar de pensar en que a lo mejor ojalá lo leyera gente que quizás no sabe tanto del deporte no está tan encima del deporte entonces busqué volver a a las preguntas simples a las preguntas simples del deporte pero no a las preguntas tontas pero sí a las preguntas simples las que abren una conversación interesante ¿por qué? claro ¿qué te pasa cuando tenés un match point en contra un match point a favor? bueno cuando tuviste este resultado ¿cómo fue que te preparaste? y a partir de ahí ver de qué manera cada uno de los deportistas se abrían y cuánto cuánto me permitían entrar en su mundo ¿no? claro pero el libro tiene esa intimidad o sea vos los ves antes de sacar la entrevista a la reunión le di el libro te permite saber qué está pensando en ese momento o sea vos después de leer el libro si lo ves de nuevo no te digo que lo adivinás pero por lo menos jugás a que sí es esa la gracia sí y particularmente con los que pude entrevistarme permitió este digamos conocerlos y no suponerlos claro no suponer que son de una manera sino conocer que son de una determinada manera otro de los entrevistados fue Agustín Pichot que Pichot es un es un ex deportista que está ahí lo puse en el libro está en estado de liderazgo permanente o sea todo lo que hace lo lidera él dice una de las cosas que a mí más me interesaba dicen que un un equipo de rugby como fueron los Pumas en el mundial de Francia donde salieron terceros este es una familia compuesta de familias rotas ¿no? o sea todos todos suspendieron sus problemas su su relación con la novia con la novia que no está soportando que un Puma esté 60 días afuera antes de un mundial y que todo todo eso genera además en el rugby entre un partido y otro hay mucho tiempo libre demasiado tiempo para pensar sí está bien pero es toda gente que antes rompió la suya propia para armar circunstancialmente una familia que es la que van a tener durante la preparación y durante un mundial ¿no? ah me encanta entonces bueno por ahí fui guía hay papel y lápiz como suelen usar me encanta por otra parte no tanto cuando se quejan de que va rápido no va rápido atención que viene la guía primero de los libros elegidos por Marcelo Gando en esta guía de libros de deporte ¿querés que empiece por este lado? no, no, no tu orden el que vos quieras bueno este es el de Gary Kasparov como la vida imita el ajedrez ah primer dato es Kasparov y no Kasparov puede ser Kasparov pero yo le digo Kasparov no, no, no no tengo idea imaginate que yo lo definimos a penales si querés es un libro de primero que habla de él de cómo fue el hecho de haber sido campeón mundial comienza con algo muy interesante fue campeón mundial más joven el campeón más joven y además fue el campeón que todavía en esa época de la existencia de la Unión Soviética era el que enfrentaba al establishment ¿no? que Anatoly Karpov y dice primero era en los 80 creo 84 85 jugaron una serie de partidas y cuando veían que Kasparov se imponía suspendieron suspendieron las partidas y él dice que fue lo mejor que le pudo pasar porque le dieron la posibilidad de entrenarse con el campeón del mundo y después cuando finalmente se dieron las partidas que fueron las que se consideraron él había tenido la posibilidad dice que no todo el mundo tiene la posibilidad de entrenarse con un campeón del mundo y que él bueno y es a mí una cosa que más me quedó de este libro es que él habla cuando habla del ajedrez primero traza un perfil de todos los grandes jugadores de ajedrez de la historia qué esquema de pensamiento tenían y además cómo hay ajedrecistas que son buenos para la apertura de una partida otros para la fase intermedia y otros para cerrar partidas y que a veces el que es bueno abriendo no es bueno cerrando y el que es bueno en la fase intermedia no es bueno abriendo entonces esas son cosas que a mí también me sirvieron para ver bueno en qué puede ser en qué puedo ser bueno en iniciar las cosas en terminarlas en la parte del medio con armarlas cuando viene claro exactamente así que es muy muy interesante por ese lado el primero entonces de los libros que recomienda Marcelo aquí esta noche Casparo entonces como la vía y mi trajero otro bueno este está abusadísimo si los cuadernos de Valdano son unas recopilaciones de Valdano de la década del 90 cuando era todavía era entrenador antes de de haber sido director deportivo del Real Madrid estuvo en esa fase que entrenaba y ya publicaba en los medios españoles y hay notas suyas apuntes sobre el fútbol estamos hablando de un libro de mitad de los 90 y bueno siempre me interesó la visión de Valdano del fútbol me interesó él como personaje y el libro está bueno y el libro está bueno y además bueno tuve la satisfacción de que se enteró de la salida de mi libro y a través de un periodista amigo bueno se lo hice llegar y bueno para mi tuvo un valor enorme eso o sea lo admiras a Valdano si, si, si me parece un tipo muy serio porque digamos admiro siempre primero admiro la propuesta futbolística que tuvo eso en el periodismo deportivo es muy muy frecuente te cae te cae bien un técnico un jugador desde la propuesta de fútbol que tiene y se supone que ya tenés que comprar el paquete entero de como es de a quien vota de a quien va a ver el teatro yo tanto con eso en una época si, ahora no tanto pero en esa línea me parece que Valdano Valdano contrariamente a lo que piensan muchos es muy consecuente porque cuando cuando el negocio del fútbol fue para otro lado y muchos lo señalaron como mira antes decía una cosa y ahora hace otra él digamos con su impronta seguía yendo para donde iba el fútbol eso es lo que yo le valoro Cerda River agonía descenso y resurrección desde la tribuna Andres Burgo en una noche difícil para mi este fue bestseller si me imagino me imagino estás muy pendiente estás muy pendiente Andres Burgo Andres Burgo es amigo colega estamos trabajando juntos ahora en la radio es un buen libro porque describe en carne viva todo lo que sintió el hincha de River cuando el equipo se estaba yendo al Nacional B es una crónica desesperada de lo que sentía y conozco hinchas de boca que lo han leído y está bien escrito y está bien escrito está bien contado y refleja refleja todo lo que le pasó a River o a un hincha de River pero en la trama que tiene un hincha que es mientras mientras su equipo está pasando por un momento especial su vida sigue por otro lado entonces él mezcla muchas cosas personales con con ese sentido de comunidad que sentía el hincha de River muy tentado en serio si está bueno ser de River se llama en las buenas y en las malas Andres Burgo bueno autor amigo de la casa decimos Eugenia si yo soy un amigo fanático el autor de de libros de chicas que decías y bueno es bueno escribiendo sobre eso en rigor para mi es un gran escritor sobre cosas que le importan a los varones claro si 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 la mitad la chica describe el mundo masculino el tiempo que se cae de los 40 si tal cual y fiel en las gradas contame de que va bueno si si una descripción de lo que es el mundo masculino la vida de alguien a través de lo que siente por su club en este caso el hincha él es hincha del arsenal entonces cuenta como como creció como persona o como fue creciendo a lo largo de su vida este mientras seguía seguía el arsenal desde el momento en que iba a la cancha con su padre cuando cuando dejó de ir a la cancha con su padre y algo que le suele pasar a mucha gente inclusive acá llega un momento de la vida donde uno a veces se harta del fútbol se harta lo abandonó momentáneamente y después fuera del aire es la traducción es de contra media fútbolera claro como tiene mucho fútbol y mucho una traducción española de un modo que ya los españoles ya no hablan así me parece que es eso sí pero el libro a su vez y la verdad difícil de conseguir es muy difícil de conseguir y era muy caro conocer al Diego Daniel Arcucci sí de todos los libros y acercamientos a la figura de Maradona que hay una librería si tuvieras que recomendar uno para pensar en él y para conocerlos este sí es de alguien que estuvo siempre muy cerca de Maradona Daniel Arcucci que inclusive su carrera periodística se vinculó con tratar de conseguir una entrevista a Maradona cuando él empezaba como periodista en el gráfico y a partir de eso tuvo siempre una cercanía con Diego pero a la vez con perspectiva suficiente como para poder narrar y relatar cosas de la vida de Maradona con digamos en el punto justo de la cercanía con el personaje y al mismo tiempo la distancia como para poder escribir tranquilo ¿no? ¿qué es uno de los tipos sobre los que es más difícil escribir tomando distancia porque tenemos relación de amor con Maradona quienes lo conocen como Arcucci y quienes no como nosotros como yo Maradona te te atrapa ¿viste? sí, sí, sí es eso la foto es extraordinaria sí, esa va bueno si tengo ganas entonces de acercarme de nuevo a la figura del Diego arranco por acá el último de la guía bueno y este a ver, anotaron tenemos un inglés que escribe divertido sobre el mundo de los hombres tenemos alguien que te cuente el ajedrez para que empieces en tu propia vida la trama íntima de un hincha que se va a la vez debe ser terrible que se va a la vez debe ser la situación debe ser feísimo los cuadernos de Valdano un poco de todo el último este es uno que leí con obligación pero terminó siendo por placer se llama Senda de Campeones es de un periodista español periodista y alguien que fue atleta olímpico fue saltador en alto en los 80 sí, acá no es muy popular pero cuenta la historia de la masía que es ni más ni menos que el lugar de formación de todos los jugadores del Barcelona todo lo que estamos viendo del Barcelona ahora Messi incluido Xavi, Iniesta la manera de jugar la manera la manera de entender el fútbol surge de de un proyecto que se llama La Masía que nació hace 40 años en el Barcelona y que bueno es el digamos el lugar de donde han surgido todos todos los jugadores pero con un sistema de trabajo muy especial ¿Usted es está editado en Argentina? la verdad ahora que lo pienso traje libros que hace mucho que no se editan y otros que la verdad están complicados de conseguir pero si, pero por qué si quieren comprar tienen que comprar el tuyo exactamente los demás son para conseguirlos sí, sí, sí pero siempre que uno quiere encontrarse con un libro si es como lo encontrase yo estoy de acuerdo lo encontrás y de hecho esto me interesó un montón Senda de Campeones se llama no conocía ni al autor ni al libro y sin embargo me interesa muchísimo la manera en la que lo vendió Marcelo y este es para conseguir para comprar Héroes Igual la intimidad de los deportistas argentinos con buenas entrevistas y una idea una idea la de entender cómo piensan cómo piensa esta gente es muy interesante el libro desde Masquerano a Nalbandián todos los deportes y el libro se llama Héroes Igual Héroes Igual Marcelo yo te agradezco mucho por haber hecho laburo yo sé que es un trabajo el escenario y todo así que muchas gracias de verdad te invitamos a comer a Soto Boche buenísimo sabes que sí bueno te come bárbaro bien, muchas gracias y ojalá vuelvas bueno, gracias gracias de verdad nos vemos se llama esta noche Libros la sección que destroza y elogia los libros de un autor vienen un ratito nada más con Eugenia Sicabo que va con la esposa de Paul Oster y Víctor Heredia tres libros que marcaron su vida después de corte